¡Acción! 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 Y la que tiene la chola, la que tiene que nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene que nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene que nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene que nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene que nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene que nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene que nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene que nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene nadarte Y la que tiene que nadarte Y la que tiene la chola, la que tiene nadarte Y 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 la que tiene nadarte Resultar que no lo vayan a perder Me doblan con la pulmón y sin pies Lleve la cintura y abra bien los pies Es sin pie, es sin pie Lleve la cabeza y abra bien los pies Es sin pie, es sin pie Lleve la cadera y abra bien los pies Es sin pie, es sin pie Lleve la cabeza y abra bien los pies ¡Nos vamos! ¡Y los aplausos! ¡Y los que espectacular presentación de la tierra! ¡Es un percharaca en este corriente! ¡Cumbia!